Ahora, fervorosamente, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno, el himno nacional argentino. Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. ¡No! 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 Esperando el correcto Guajardo. Capítulo 1 de 10. Boxeo de primera. En su año número 21. Rumbo a Maravilla y Murray. Que tendrá desde las 5 de la tarde. Transmisión en la pantalla de la T. La comotora se le era. Ojo que. Es de derecha suelta la colombiana. Está ahí. Acito atrás. Cuidado la cabeza. Y se juega a las contras. Se terminó el capítulo 1. Tendremos pausa. Ya venimos con el título mundial. Retornamos con boxeo de primera. Título del mundo. En juego boxeo femenino. 10 para Alejandra Oliveras. 9 para Calixta Silgado. Boxeando esta noche. Alejandra Oliveras. La locomotora mermó. Está muy serena. Concentrada. Y conectando con la derecha de apertura. En reiteradas oportunidades. Ya estamos en la segunda vuelta. Relata Martín Perazo. Y así empieza la locomotora. Tomando el predominio en el centro de escena. Oliveras. Negro y dorado. La que le ganó a Jackie Nava en México. Noqueándola. Luego empatara con ella. La mejor victoria de una boxeadora argentina en tierra ajena. La que perdió con la Gata Costa y con la Tigresa Cunha. En esa oportunidad se coronó campeona Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Knockout 8 en 2006. Después hizo 3 defensas en esa categoría. Ojo con los cruces de locomotora. Porque Silgado en los números pega duro. En la práctica lo veremos. Sur de recta. Por parte de Oliveras. Moviéndose de acá para allá. Cierra la guardia Calisto. Vamos a esperar que transcurra la pelea. Pero con poquito Calisto ya mostró bastante más que varias de las que hemos visto que han llegado a la Argentina. En 2012 empató con Paulina Cardona. Otra conocida en el terreno argentino. Buenos números para la retadora. Hoy Calisto nos decía en el hotel que llegaba preocupada por los golpes bajos de Oliveras. De acuerdo a las últimas peleas. Habrá visto la defensa número 4 frente a Dayana Cordero. Se terminó. Hay break. Hay pausa. Ya venimos. Volvemos con boxeo de primera. 10 para Silgado. 9 para Oliveras. 19-19. Estas son las imágenes que nos regala el Tano de Luche, nuestro director. Contra las cuerdas combinaba bien certeramente la colombiana. Buena retadora. Celebramos este tipo de oposiciones. Tercera vuelta Martín. Todo tuyo. Así arranca Oliveras. Que de acuerdo a esas repeticiones que veíamos, se comió más de una mano arriba. Trabaja bien. Obra bien contra la soga la colombiana. Trabaja en la respuesta. Oliveras está tomando el protagonismo, el centro de la escena. Y en el error trabaja, responde la colombiana. Inteligente. Esa es la de Oliveras. La zurda en punta. Para tener la distancia. Para que no peligre esa derecha recta que llega de la colombiana. Es la respuesta. Márcala. Locomotora. Arca y vale. Cruza a la derecha. Argentina-Colombia. En Jujuy. De todos modos está mucho más medida. Bien por el equipo de entrenadores. Seguramente habrán trabajado mucho después de la última pelea. Escucha el Jujuy, Jujuy. La provincia por la locomotora. De aniversario. 420 años. La tacita de plata San Salvador. Bien por el locomotor arriba. Empieza a llegar con fluidez. Empieza a marcar predominio la Argentina. Esa derecha la hace. No ir tan profunda en la locomotora. Que cuando chica, lo aprovecha. Como recién. Se terminó. Hay pausa ya. Venimos. Continuidad en la noche de boxeo de primera. 10 para Oliveras. 9 para Silgado. 29-28. Un punto de diferencia. Arriba la Argentina. La campeona del mundo. La Jujenia. En su tierra. Primera vez boxeando profesionalmente aquí. En San Salvador del Jujuy. Quería boxear para su gente. Y lo está haciendo en una de sus mejores presentaciones. Manos curvas, zurdas que llegan arriba por parte de Oliveras. Argentina, que brilla en el dorado de los flecos. No se va en énfasis. Eso me gusta de Oliveras. Derecha el plexo. Se hurra y tambaleó, eh. Y tambaleó. Le agarró mal parada Calixto. Que perdió las formas. Que igual es peligrosa con la derecha cruzándola contra la soga. Repito. Pero el locomotor acelera. Le pone carbón. Toca bocina y avanza. El guardabarrera colombiano si no baja. Jujuy, Jujuy. Gritará con la locomotora. Tiempo y distancia encontró la locomotora. Pasito corto avanza. Le agarró mal parada en la zurda. La hizo sembrar a la colombiana. Diarratos respondió en esta vuelta, pero no la alcanzó. Es mejor, es contundente Alejandra. Está serena, tranquila. En la máxima concentración. Está suelta. Y pega durísimo. Miren como castiga arriba. Guardia cerrada para la colombiana que igual con ojos abiertos cruza las diestras. Ojo, dice Guajardo. El peinado de peluquería al diablo de la locomotora. En el frenesí de la contienda. Parado el rincón. Se va la vuelta. Se terminó. Y rincones. Y con esta ovación en Jujuy, en la Federación de Básquet, en este gimnasio que tiene una multitud, tenemos tarjeta. 10 para Oliveras, 9 para Silgado, 39-37. Repasamos lo mejor que sucedió. Esta noche, en su máxima expresión, Alejandro Oliveras boxeando. Como la hemos visto en pocas noches. Serena, ordenada, precisa, procesando, elaborando su boxeo. Estos son los mejores momentos de la vuelta número 4. Utilizando los amagues, distrayendo a su rival. Yéndose hacia atrás, cuando no le gustaba su distancia, su tiempo. Y empezando todo de nuevo. Así como en algún momento la castigamos duramente con este comentario frente a Dayana Cordero. Esta noche celebramos su boxeo, su mesura, su medida. Bien, por Alejandra Madura, 39-37. El concepto de boxeo de primera. Martín Perazo. Quinto capítulo. Madura la definición, me pregunto. Como el boxeo de la locomotora. De lo mejor que le hemos visto en los últimos tiempos a la locomotora. Con otro temple. Más serena. No tan alocada. Es visceral, Oliveras. Pero a veces se pasa de revoluciones. Y pierde lucidez. Hoy se acomodó. Del segundo en adelante. Marcando el predominio de la pelea. Derecha. Que baja el cuerpo. ¡Opa! Muñeca a la lona. Muñeca a la lona. Tremenda derecha. Tremenda derecha. Impresionante derecha cruzada de locomotora. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Llegó la cuenta y técnico me parece. No sé si llegó a 10. Knockout. 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 Carbón en Jujuy. Estación Norte. Llegó la locomotora, Oliveras. Se quedó con la victoria. Knockout 5. Knockout 5 cuenta que llegó a 10. A la colombiana habrá que contarle que vino al norte, que llegó a la Argentina. Y que después del quinto se le apagó el monitor. Knockout 5, locomotora, Oliveras. Defiende el título pluma. Soberbia la definición. Knockout 5. Y qué mejor que con esta performance, con el desarrollo que había conquistado y obtenido en el transcurso de estas 5 vueltas. De menor a mayor. Y lo ganando como si fuese una pieza por pieza. Tejiendo una noche magistral. Ahí está. Bomba. Al piso. Y para que no se levante más. La midió. Estudió. Y ahí le cruzó la derecha. Pega como un hombre. Y esta noche boxeó como una dama. Perfecta la definición. Mucha certeza. Con los ojos bien abiertos para Alejandra Marina Oliveras. Y de esta manera. Defiende por quinta vez el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. La tricampeona que tiene la Argentina. Un dato estadístico. No menor. Es la única boxeadora que es campeona en tres divisiones. En tres categorías. En el 2006 lo fue en la categoría Super Gallo. En el 2011 lo fue en la categoría Ligero. Después bajó Pluma. Y esta noche reina en esta división. Ella, sí. La Oliveras. La que siempre pide apoyo. Esta noche merece realmente que le reconozcamos la excelente labor que ha tenido en su ciudad. Bueno. Fallo de este combate. Es ganadora por knockout. Al minuto 0,2 segundos del quinto asalto. La todavía campeona del mundo. Alejandra, la locomotora Oliveras. Estación Jujuy, Oliveras. Knockout 5 retiene el título. Pluma OMB ante la colombiana Calixta Silgado que todavía está sentada en el rincón. Pensando qué es lo que pasó. Una derecha furiosa. Una definición letal. Lo vinimos a ver y lo encontramos. Jujuy ganó. Como la locomotora. Bien, bien, bien. Bien, Alejandra, bien. Felicitaciones. La APU no.